El infierno que los chapitos obligan a sufrir a las mujeres en Sinaloa. Desde que los chapitos comenzaron a escalar posiciones en el cártel de Sinaloa hasta llegar al más alto rango dentro de la organización criminal, el Estado se ha transformado en un lugar de sufrimiento donde la violencia que ha arrasado con la vida de miles de personas, muchas de ellas mujeres inocentes, que lamentablemente se encontraban en el lugar equivocado al momento en el que se desarrollaba una de las tantas batallas por el control de rutas del narcotráfico. Las calles de Culiacán, la capital del Estado, han sido testigos de una escalada de homicidios sin precedentes, un infierno que se intensifica día a día bajo el yugo de estos brutales asesinos. Los chapitos, conocidos por no respetar los límites, extendieron su violencia hacia todos, incluyendo mujeres, las cuales antes quedaban fuera de esta cruenta guerra, pero que ahora forman parte de las invulnerables víctimas colaterales de este terrible conflicto. La estrategia de estos ambiciosos criminales es clara. Sembrar el terror y consolidar su dominio, sin importar cuántas vidas se pierdan en el proceso. Los narcobloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos armados en plena luz del día, se han convertido en la herramienta preferida de sus sicarios, sujetos que no dudan ni un segundo en disparar a matar, atrapando en el fuego cruzado a decenas de civiles indefensos. Sinaloa no puede seguir siendo más la trinchera del cártel de los chapitos, bastión en el que se afianzaron gracias, esencialmente, a la complicidad y el silencio del gobierno local, logrando de esta forma que sus crímenes queden impunes, mientras nuestras madres e hijas cada día que pasan pierden la vida de manera violenta sin que las autoridades realmente cumplan su función de investigar, enjuiciar y encarcelar a los responsables de provocar tantas desgracias a la sociedad.